Nos regocitamos. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Porque a pesar de la dificultad que cada uno puede estar pasando en esta hora, tenemos una confianza en Cristo Jesús. Él no deja su cuerpo. Él va delante de nosotros como poderosos. ¡A ver! Y más aún, su gracia en cualquier circunstancia que sea, ella te va a sentir. ¡A ver! ¡A ver! He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del oído más tú, 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 tú. Y me la hacemos prevenir. ¡Aleluya! ¡Oh, sí, sí! Mi vida, mi tierra, ha sido confiado en ti, no me olvidar. Es mi fe, no es abasada, y en vos ponesa, y en vos ponesa, y en vos ponesa. Él me ha hecho vencedor, y a su fiesta me cerró. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho vencedor, que no debo quererme, que mi fe es suficiente y feliz. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. No me has hecho vencedor, que no debo quererme, que mi fe es suficiente y feliz. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido, que no debo quererme, que mi fe es suficiente y tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. ¡Gracias!